Bueno, vamos a intentar a ver cómo me lo monto sin que tape lo que es la cámara, cogiendo el móvil así de ladillo. Vale, pues nada, le ponemos, ya sabéis los ingredientes que lo tenemos ahí, os lo he dicho antes, le ponemos un poquito de leche de soja y ya está, ahí vamos moviendo, no hay mucho secreto, no hay demasiado secreto, es dejártela al espesor que a ti te guste, así va a quedar bien. Y ya está, esto te lo coges, pues bueno, 45 minutos, de no sé qué vas a hacer algo de mucha velocidad, 45 minutos antes, yo me lo voy a coger ahora, pues bueno, media hora antes, porque yo prácticamente entre que ahora cojo el coche y llego al sitio y cojo los arreos, pues más o menos media hora, va a ser solo. La he hecho pequeñita, fijaros que es una horquilla pequeña, ¿vale? Porque se trata eso, de dar un poquito de, dar simplemente un poquito de empujón, pero nada más, ¿vale? no es para hacer mucha cosa, ¿vale? Así que, bueno, aquí. Pues ya está, preparo los arreos y nos vamos a hacer las sedias. Vamos al lugar donde dejamos, era aquí, aquí mismo. Bueno, aquí dejamos el agüita, con la isotónica, que todavía no se ha movido bien. Bueno, y nos vamos para abajo. ¿Qué iba a decir? La papilla, que se me ha olvidado deciros que llevaba azúcar de caña. Cuando lo he probado digo, tía, el azúcar, y ya le he hecho el azúcar, o sea que la papilla que habéis visto, acordaros de echarle azúcar de caña le he hecho yo, ¿vale? Pues venga, vamos con la primera bajada de calentamiento, ¿vale? En este caso es una serie 220 metros si la cortamos, 300 si la alargamos un poquito más, o sea, como llegamos un poquito, nos dejamos caer un poquito a la zona plana, más o menos, ya, bueno, y falta poner el reloj. Bueno, espérate. A ver, sí, ya lo tiene, vale, vale. ¿No? ¿Lo tienes o no? Bueno, que empiece sin nada, da igual. Empezar sin velocidad y distancia, venga, empiezas sin nada, da igual, no lo cuentes. Venga, vamos a hacer el pequeño calentamiento de bajada, así os enseño un poquito cómo es la bajada esta, que está muy divertida, la verdad es que está muy divertida. Bueno, está bien, es entretenida y no es peligrosa, cumple todos los requisitos. ¿Veis? Pues tiene aquí trocitos, aquí siempre, siempre, por ejemplo, cuando llego a esta zona, veis que hace así, luego ya pondré la cámara aquí fija para que veáis un poco cuando bajo este trozo. Pondré el trípode y nada, cuando bajas de ahí, pues aquí veis que está peraltada al revés, ves, está así, entonces aquí siempre tienes que hacer ahí como un enganche y ahí es donde notas la zapatilla de trail y la zapatilla de asfalto, que esta es de asfalto, ahí es donde lo notas, que tienes que pisar plano, con la de asfalto, para compensar la falta de tracción tienes que pisar plano, con la de trail tú puedes pisar más de talón, ¿vale? O sea, cuando tú te vas a caer, bueno, que tienes que agarrar, tú con la de trail, como tiene taco detrás, tú eres así, un poquito así y agarra, ¿no? con la de asfalto, no, con la de asfalto hay que acostumbrarse a pisar plano cuando te metes en montaña, tienes que pisar cuando bajas plano, para que tenga más superficie, yo por lo menos me sale así y es como se nota que no te vas, porque si entras de talón, como no hay taco, ¡yum!, te vas, ¿vale? Venga, seguimos, a ver si ha cogido, ¿no? Todavía no lo ha cogido, me está descontando el tiempo, pero el desnivel todavía no lo ha pillado, como estoy aquí entre árboles, no lo ha pillado, bueno, pues nada, ¿veis? Pasa así un poquito con... Zona que hay que hacer un poquito de propia sección, como se dice, ¿ves? Hay aquí un poco de relleno, no está mal, está bastante entretenida por eso, y luego tiene bueno eso que no te carga las articulaciones porque vas todo el rato variando, ¿ves? Tiene esta zona, yo normalmente voy por la izquierda, y puedes variar mucho, luego, por ejemplo, aquí, pues fíjate que siempre estamos de lado, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago para hacerlo un poco más entretenido? Yo me voy a aquellas piedras, boto en esas piedras y así calculo un poquito, hago un poquito de práctica de apuntar a dónde vas a meter el pie, ¿no? Haríamos así, siempre hago así. Pongo en esta y luego salto a esta, ¿vale? Y luego ya me cruzo, lo que sea. Es un poco más entretenido, siempre pongo en esa piedra... Bueno, al final es como tu casa, tu casa de entreno, ¿no? Y la verdad es que, bueno, divertido, entretenido. A ver, seguimos bajando. ¿Ves? Y ya aquí, aquí es donde yo ya cuento de parar, porque aquí hay pendiente, luego hay inclina más, pero a partir de aquí ya es como plano. ¿Vale? Aquí ya es como prácticamente casi plano. El plano más bajo lo hace aquí. Aquí es donde hace el plano más bajo, que es donde suelo darme la vuelta, más o menos, ¿vale? Si quiero hacerlas, que coja el barómetro un poco desnivel, que no me sise, me paro aquí. Si quiero hacerlo rápido, pero me sise algún metro, en aquel pino de allí. Y luego, por ejemplo, si quieres hacer más, pues es que normalmente para acá no vengo, pues te pueden meter aquí, que fijaros, tienes un montón de recta, para hacer plano. Pero ya digo, yo no hago ahora plano, últimamente me dedico a la serie de desnivel y ya está. Me estoy un poco dedicando a mejorar lo que es eso, ¿no? Las subidas. Bueno, vamos para arriba, a ver si está grabando. Graba, graba. Ahora, pues vamos a hacer la primera serie. Vale, ya me cuenta. Mira, me ha contado 34, no. A ver cuánto me ha contado, en bajada, que aunque estaba fuera de satélite, bueno, 15, tenía que haber contado 44 reales. Me ha contado 15 porque ha pillado el satélite a medias. Bueno, vamos para arriba. Ahora marca 0 en subida, de nivel positivo. Vamos a ver si cuando lleguemos arriba, pues me ha marcado algo. Pero, que seguro, hay que darle su tiempo a que el nene coja su presión homoférica, que le tiene que entrar dentro. No sé cómo entra, la verdad. En el mío sé cómo entra, pero en los demás no sé cómo entra. En el mío entra porque no se están colta. En los demás la verdad es que no. No sé cómo se lo montan para que pueda medir la presión homoférica realmente. Porque si una cosa se estanca totalmente, o tiene una membrana que entra, pero no comunica, pero sí que cambia la cantidad de aire que hay dentro, o hay alguna membrana flexible, no se me ocurre nada. Para que sea totalmente hermético y pueda medir la presión. Bueno, ya marca 14. Bueno, venga. Para arriba ya. Las primeras ya sabéis que son las malas. Más asfixio y más hablando, me voy a callar. Más asfixio y más. Más asfixio y más hablando, me voy a callar. Bueno, ya estamos arriba. Ah, con nuestra agüita aquí. Ya hemos hecho la presentación. Ahora, ya toca trabajo. Meterse aquí como un loco. Para arriba y para abajo. A un ritmo tranquilo, pero sin parar de hacer. Mira, 42. ¿Ves? 42 positivos me ha contado. Si me paro, me los cuenta. Hay 44 bien parado, 44. Pero si yo me doy la vuelta enseguida. Ha llegado a veces a salir yo que sé 27. Positivos solo. Porque me doy la vuelta enseguida que llego aquí. Enseguida llego aquí. Entonces, claro. Te hinchas de hacer y te ha marcado muchísimo menos de nivel. Pero al final da lo mismo. Porque al final lo que cuenta es lo que le han metido a las piernas. Coño. O sea, al final cuenta eso. Es verdad. Que para un vídeo. Gusta más decir. He hecho 1.000 positivos. Que no he hecho 800. Vale. Pero al final. Aquí no hay engaño en el trail. Lo que quiero decir es que es imposible que nadie. Si no entrenas, no subes. Es decir, no tienes. Hoy es que un día de suerte. Yo me acuerdo que a veces. ¿Quién era quien me lo decía? No sé quién era. Oye, a lo mejor ganas. Que lo dije en un directo. No sé si era mi mujer o. O quién era. O era mi suegra. No sé quién decía. Oye, a lo mejor un día ganas. Digo, vamos a ver. Que esto no es suerte. Esto no es. Una partida a los dardos. Que el otro le ha salido mal. Y ha acertado. Esto no. Aquí no hay potra. No hay potra que valga. Aquí hay. Realidad. Trabajo duro. Y no hay más. Bueno. No me enrayo más. Vamos a seguir con la siguiente. Cuando lleve, por ejemplo, 10 series. Volvemos a grabar otro poco. Venga. Seguimos. Trabajo. Cuando llevemos las manos para el poder. Y es mucho. Capítulo 2. Tengo que vigilar que las hormigillas huelen como el azuquilla y... Tengo que ponerle un poco de pie, si no se vienen aquí a la buquilla. Bueno, pues nada, nos hemos cargado ya, nos hemos cargado dos isotónicas, esta es la tercera. ¿En cuánto tiempo? En una hora treinta y cinco. En una hora treinta y cinco hemos gastado un litro de isotónica. Y un poquito de agua suelta, un poquito de agua, sí, sería un litro y algo, un litro cien, vamos a poner. Vale, y una hora dejó de arrancar y ahora me he tomado, justo al coger la cámara, una y treinta y cinco, una y media más o menos, antes de hacer esta toma de subida, me he cogido dos orejones, que sean 24 gramos. ¿Hidratos de carbono cuántos? No sabemos, 18, algo así, ¿vale? O sea que estamos tirando, para que os hagáis una idea, estamos tirando alrededor de diez kilómetros, llevamos diez, doscientos, diez kilómetros, doscientos, en una hora y treinta y cinco con un litro de isotónica, ¿vale? A veinti... veintisiete hemos empezado y ahora a lo mejor hay veinticinco. Menos de veinticinco no hay, ¿eh? No hay menos de veinticinco. Bueno, estamos... mira cómo estoy yo. ¿Veis el sudor? O sea, menos de veinticinco no hay. ¿Qué más? ¿Cuánto desnivel llevamos? Pues, sin hacer mucho ruido en la cámara, desnivel. La media la llevamos a seis coma dos kilómetros hora. A nueve veinticinco el kilómetro. De media, ¿eh? Setecientos cincuenta y dos positivos. Setecientos cincuenta y dos positivos, no sé si lo veis. Ah, yo no sé si lo veis, pero... Ahí más o menos. Setecientos cincuenta y dos positivos. Y negativos siete cuarenta y seis, ¿vale? La idea es irnos a más de mil positivos, ¿vale? Y me está sisando como diez. De cuarenta y cuatro me marca treinta y uno o algo así, ¿eh? Cada serie, o sea que... Me está sisando. ¿Cuántas series llevamos? Pues mira, en diez doscientos, como en la serie son de unos doscientos cincuenta metros, de subida y doscientos cincuenta de bajada, ¿cuánto es? Veinte series, ¿verdad? Veinte por quinientos, diez mil, yo creo que sí. Pues llevamos veinte series, la bromita, veinte series, ¿vale? Vamos a seguir, por lo menos treinta tienen que salir más o menos, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir. Os dejo con alguna serie en silencio para que... bueno, no, para nada, para poner música. Que no hablo, que siempre ya está bien de hablar. Os dejo alguna serie solo con música, venga. A disfrutarla, el que le guste la música, el que no, pues que la pase, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, venga... Venga, venga... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la parte de asfalto, 1020, ya me lo he calculado más o menos, ya las series para que me salieran, cuantas son, espero lo digo, 1020 positivos, 1010 negativos. Vamos a quitarnos esto, que esto ya no hace falta, porque esto era para los mosquitos. Llevamos 2 horas 15, 14 kilómetros 400 metros, 6,3 kilómetros hora, de media 9.35, hemos bajado un pelín, la media vale, no, 9.25, mira, me la he vuelto a enmarcar, 9.25, he estado manteniendo la media. Es que claro, cualquier cosa de ir a buscar al coche, la isotónica, la cámara, que para aquí y para allá, todo entretiene, ¿vale? Así que, ¿esto qué es? Quería calcular cuántas series llevo. A ver, 14,400, entre 250, no sé las que son, ya lo calcularé. Mira, 10 kilómetros son 20 series eran, ¿no? Calculábamos, casi 15, mira, faltarían 2 series para hacer 10 series más, 8 series llevamos, 28. ¿No? O sea, 5 kilómetros serían 10 series. Y llevamos, nos faltan 600 metros para hacer los 5 kilómetros más, o sea que yo creo que son 28 series. 28 series, bueno, da igual. 14 kilómetros, 400, 1020 positivos. Venga, vamos a llenar otro, isotónica, este es el tercero que me cargo, ¿vale? O sea, ahora voy a por el cuarto, tengo agua ahí y más isotónica para hacer. Llevamos de horas 15, como he comentado. Y nos vamos a la parte de asfalto, ¿vale? Ya hemos cumplido la parte de tierra, 1000 positivos, yo creo que está bien. Y ahora nos vamos a la parte de asfalto a hacer un desnivel menos inclinado, a lo mejor de un 8. Aquí era un desnivel medio de un 18%, hay trozos de más, trozos de menos, pero más o menos la inclinación de estas series es media de un 18% aproximadamente, ¿vale? Que son 44 positivos en 250 de distancia, ¿vale? Y más o menos yo calculo que es un 18%, ¿vale? Va, venga. Vamos al cochecito, al cochecito Leré, lo tenemos aquí, vamos a llenar la isotónica y nos vamos por aquí, calle para abajo, por ahí para allá, que voy a acabar, está cerca, y me voy a la zona de series de asfalto, que ya la conocéis. Entonces, meteremos series de 800, que son 1600 completas, casi 2 kilómetros en cada serie, son buenas, son bastante largas, y ahí gastaremos un poquito más para hacer, yo que sé, 20 kilómetros en total o algo así, para que el día esté un poquito completito, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, estoy buscando un sitio donde se vea. Bueno, como veis, hoy no voy tan rápido, porque la verdad es que estoy ya un poquito tocado de piernas, ¿eh? Ya se nota todo, el talón izquierdo ya lo noto. Hostia, es que ya mucho impacto una vez, otra vez, otra vez. Es mucho rato, ¿vale? Llevamos 3 horas prácticamente, faltan 2 minutos para llevar 3 horas, me parece. 7 horas 58. Y nada, estamos llegando a la zona de abajo, que es donde tengo el agua. Cojo el agua ya, me la subo para arriba, y luego ya empalmo por otro sitio donde tengo el coche. ¿Vale? Por el coche no lo tengo aquí, lo tengo donde he hecho la otra serie de tierras. Así que nada, llegamos abajo, ya veis que ahora vamos a un ritmo tranquilo. Bajamos ya mucho más normal. Pero bueno, es que son mucho rato. Unos 20 kilómetros, llevamos 20 y algo. Y ahora cuando lleguemos arriba y volvemos a bajar el coche, pues ya por lo menos 21 y medio, 22. ¿Vale? Venga, seguimos, vamos a coger el agua, trago y ya nos subimos con el agua hasta arriba entero, 800 metros más para arriba. 70 positivos más. Estamos terminando. 30 o 40 metros. Ya. ¡Vale! ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, 5 y medio, porque ahora son 5,38. 5,43. 5 y medio más o menos. Contemos que es 3 horas y pico haciendo series, ¿eh? Subir a 5 y medio más o menos, 5,34, está razonable, ¿eh? Los 800. Vale. Pues venga. Me queda bajar. Vamos a parar el... Bueno, no lo paramos, lo leemos en marcha y luego lo paro. 3 horas 6. Espera. Hace razonable, pero... De que realmente se vea bien todo. 3 horas 6. 21 kilómetros 410 metros. 6,9 kilómetros hora de media. 8,40 minutos el kilómetro. Desnivel positivo de 1,330. Positivo 1,270 negativos. Yo creo que se ve. Bueno. Pues aquí acaba la broma. La broma. Creo que le voy a llamar al vídeo... Vaya broma. Creo que le voy a llamar a algo así. Bueno. Muy contento, porque ya digo, he cumplido. He hecho 3 horas, que me lo había propuesto, y digo, tengo que hacer 3 horas de series ahí por cojones. He cumplido. Hemos gastado alrededor de 2 litros de líquidos, más o menos de isotónica. Ahí me ha sobrado un poquito en esa, que sería, me parece, la que hacía 2 litros. Pero como he bebido algo de agua también suelta, de cuando he ido al coche, pues más o menos cuenta 2 litros 200. Entre 2 litros 200, algo así. Hemos gastado en 3 horas, entre 25 y 27 grados. A lo mejor hay 24, ahora 25, no sé. Y... Y con 21 kilómetros y 1330 positivos, ¿vale? Bueno, pues aquí está la fiesta ya, terminada. Me despido aquí. Yo he cumplido. Os toca a vosotros ahora. Me lo estaba guardando, tío. Eso, eh, duele, eh. Venga, colegas. Muchas gracias por seguir el canal, de verdad. Un agradecimiento. Y nada. Que vaya muy bien a todos. Muy bien, muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Un agradecimiento. Un agradecimiento. Un agradecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.